Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance. Hasta que la plata no se pare, vamos a hablar del capítulo 52. Para este avance veremos que la Fiscalía está tratando de comunicarse con Alejandra para preguntarle sobre la muerte de Karen Nichols. Luego Alejandra llamará a Luciano y le contará que está siendo buscada para interrogación ante la Fiscalía. Obviamente Luciano se desespera porque él sabe que él es el culpable y tarde o temprano harán con su paradero. Por otro lado tenemos que Méndez recibe una llamada donde le informan de que Luciano es un farsante, que este fue despedido hace más de dos años de la empresa donde él dice que trabaja y que además de eso estaría siendo investigado. Posiblemente Méndez aproveche esta oportunidad para quizás denunciarlo y alejarlo de Alejandra definitivamente. También veremos que la mamá de Méndez le cuenta a Gastón, el padre de Vicky, que la boda entre Vicky y Méndez se canceló. Este se queda sorprendido y más ahora que Vicky supuestamente está embarazada. ¿Qué pasará? Bueno, ya lo sabremos señores. Los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B. Besos.